Y sí, todo pasa más por el lado de la educación, viste, digamos, tratando de inculcar a los chicos, de darle una vuelta de rosca, digamos, para que vean que la historia en sí no es aburrida y es una forma de aprendizaje más rápido, creo yo, porque como que el rap está más metido ahora, digamos, en lo que son las tendencias y le queda más fácil a los chicos, entonces apuntamos por ese lado. La idea es esa, partir de una forma diferente, tener una llegada con los chicos y generarle interés en la historia en este caso. Claro, totalmente, digo, porque una clase normal de historia puede sonarle aburrido, pero tratamos de buscarle un enrosque, digamos, para que sea más didáctico, o al menos es lo que tratamos de aportar de nuestro lado. ¿Son distintos personajes los que han abordado y están abordando en estas? Sí, sí, creo que este es el tercero o cuarto personaje que ya vamos alternando en lo que es personajes como estos. ¿Y cómo han recibido los jóvenes en las distintas escuelas que han estado esta posibilidad o esta actividad que son? No, la verdad que la recepción es muy buena, cada escuela es distinta, ¿no? Y los chicos son diferentes, pero la energía siempre es la misma y nos vamos yendo con la mejor onda porque así nos reciben en cada colegio que vamos. La idea es generar por ahí este debate o esta apertura en cuanto al análisis de estos personajes a partir del rap que es lo que haces vos y tenés un contrapunto, digamos, un rival en estas batallas de rap, digamos. Así es, siempre se forma una grieta, digamos, de lo que se busca para poder resaltar o si no, no se puede hacer una batalla. Entonces siempre tengo un amigo que es Franco Nimet que me acompaña y hacemos los contrapuntos. Y va, más que nada eso, que al finalizar el evento los chicos reflexionen y se pregunten por qué, cuándo, cómo, digamos. ¿Generarle inquietudes? Claro, generarle cuestiones. ¿Y de dónde sos? Yo soy de Garupá. ¿Sos de acá, de Misiones? Sí, sí, de Misiones. ¿Y en el caso de tu compañero? Él también, él también es de acá, de Posada. ¿Y cómo surge esta posibilidad a partir del rap, involucrarse con esto de la educación? Y nada, nos contactan, nos contactan a través de lo que es personajes con huellas, ahí del Parla Sur, y nos hacen la invitación y, bueno, nosotros estamos acá, por tanto, desde nuestro lado. ¿Y hace cuánto que estás vos con esto? Yo estoy como hace cinco años, todos los fines de semana estoy en la plaza, digamos, estoy en todas las competencias. Perfecto, y eso es algo que, a ver, te ayuda a vos también en cuanto a, que desde tu lugar podés aportar también para los chicos. Claro, o sea, hoy en día dejarle una enseñanza a los chicos vale más que ganar cualquier competencia, digamos, creo que me llena mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!